Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente desde la ciudad de Cali, un saludo para Macizo Noticias al Día. Hoy me encuentro con una persona muy importante del sector, sector de Puerto Resistencia. Bueno, el día de hoy quiero preguntarle a esta persona todo lo relacionado referente al monumento. Amigo, cuéntame un poco cómo surgió la idea de la realización del monumento. Esta idea sale de unos muchachos que estaban jugando ajedrez. Empezaron a hablar, a decir que va a ser un monumento, pero no sabíamos ni siquiera. Hicieron un dibujo de una mano y empezaron una convocatoria, nos llamaron a los que estaban aquí. ¿Usted qué sabe? No, pues yo sé construcción, yo sé soldados. Entonces fuimos reuniéndonos en un grupo de 24 y empezamos. Y esto lo hicimos fue con apoyo de la comunidad. La gente nos donaba el cemento, que arena, que varillas, soldados. Esto nos lo ha donado la comunidad, nadie nos ha donado nada, el gobierno, nada. Esto lo hemos hecho con mucho esfuerzo para el país, para todo el pueblo. Más que todo para la juventud. Eso es lo que queremos, que la juventud vea lo que cambia. Y estamos generando mucho empleo. Porque los que estamos aquí, somos puros que hemos estado en la lucha siempre aquí. Y estamos tratando de salir adelante. Todos los muchachos vendiendo camisetas, llaveros, todo. Entonces, eso es lo que queremos, generar trabajo. Teo, un compañero que ha estado con nosotros también en la lucha, ellos están aquí. Vamos para adelante. ¿Qué tanto tiempo se demoraron en hacer este monumento? 17 días. Trabajando día y noche. Bueno, eso está muy bien. Hoy en día, ¿qué significa el monumento para ustedes? A nosotros un orgullo. Más que todo orgullo, que le estamos demostrando al país y a la gente que nos decía que nos tiraban de locos, de ladrones, viciosos. Nos decían muchas cosas, nos trataban mal. Entonces, eso es lo que le hemos probado a la gente que no somos lo que ellos dicen. Somos gente trabajadora, honesta, que queremos un bien para el pueblo. No mal. Queremos que el pueblo salga adelante. Que todo sea bien, no para mal. Ya hicimos otro monumento, la olla comunitaria, en honor a las señoras que nos cocinan. Porque esas señoras sufren mucho con nosotros. Aquí somos un poco gente y ellas son las que sufren. Han abandonado parte de su casa por venir a hacernos de comer a nosotros. Y eso es un orgullo para ellas. Es un homenaje a ellas. Bueno, ya para terminar, quiero que le envíes un mensaje a toda la gente de Macizo Noticias al Día que nos está viendo. Muchas gracias por venir a apoyarnos. Un gran saludo. Y que hay que seguir la revolución. Hay que apoyar a todas las revoluciones. Porque si no nos unimos y nos apoyamos, no tenemos nada. Bueno, mi gente, ya sabe. Los invito para que vengan a la sucursal del cielo, a la ciudad de Cali. Y conozcan un poco más de acerca de Puerto Resistencia. Vengan y visiten y vean el monumento. Es una hermosura, vea. Y también se lleven algo de su cultura. Hay mucho emprendimiento. Así que los invito, los invito para que vengan y se lleven algo de este punto Puerto Resistencia. Toda persona que venga aquí a Puerto Resistencia, aquí le regalamos la manilla, ¿no? La manilla es regalada, sino que no, la voluntad de la persona, ¿no? Porque la manilla es regalada. Van a una discoteca, van a Juanchito. Salen del parque de la caña contentos, ¿sabes? Entonces sacan contentos con la manilla de Puerto Resistencia. Dios los bendiga, ¿no? La manilla dice gracias por venir aquí a Puerto Resistencia. Aquí está el monumento como ustedes lo pueden ver. Y allá está la olla. La olla también la hicimos nosotros al frente. Hay una olla comunitaria. El patrón, el constructor, el rey de los reyes, vea. Él es el que manda, vea. Uno es una persona muy colaborable con el pueblo, ¿no? De los buenos, ¿no? Y muy bien les digo, toda persona que venga aquí a Monumento, no se olvide de la manilla, ¿no? La manilla es una colaboración y un no. Bueno, Dios los bendiga, yo. Bueno, mi gente, ya saben, los invito pues para que vengan a Puerto Resistencia. Ya no es Puerto Rellena, es Puerto Resistencia. Para que vean que en la sucursal del cielo, Cali, pasa de todo un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!